El odio que sienten los Vallejos por Gaviota es muy fuerte, tanto que la han acusado injustamente de haber robado y la han calumniado tanto que obviamente han dañado su imagen con todo el gremio de los cafeteros. El café para Gaviota es su vida, así que ella dice que no se quedará con esta y que tiene que contar toda la verdad acerca de todo lo que han hecho los Vallejos, así que irá a buscar ayuda. Cuando va a buscar ayuda se encuentra con Sebastián, este se acerca a ella y le dice que hablen, pero Gaviota no quiere saber nada de él porque él prefirió creerle a otras personas que a ella. Y para rematar a Gaviota, incluso llegó la policía a la casa a amenazar a su mamá a decirles que les iban a quitar todo, hasta el televisor, preocupando demasiado a Doña Carmenza. Obviamente Gaviota, muy indignada, se va corriendo para su casa a solucionar todo este problema, pero Gaviota no se merece nada de esto que le está pasando.